Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy caballero motorista y hoy estamos de prueba de esta Yamaha Tracer 9 GT gracias a Yamaha UFR, así que allá vamos. Y aquí estamos admirando y contemplando la Tracer 9 GT, el punto intermedio dentro de la gama Tracer 9, ya que está la GT Plus que tiene un montón de tecnología aplicada y luego está la Tracer normal con, bueno, muy buena moto, pero creo que el punto intermedio es un punto intermedio muy interesante y verdaderamente yo creo que muy bien compensado en todo porque creo que tiene la electrónica justa y necesaria, no tiene excesos de electrónica ni cosas que siempre vienen bien, pero creo que tiene la electrónica que verdaderamente se usa, de verdad. y luego creo que tiene un plus, que creo que ese plus de la suspensión de la horquilla delantera es regulable electrónicamente a través de la IMU firmada por Callaba, creo que es ese plus que le da un toque que es muy muy interesante y creo que luego a nivel dinámico lo vamos a agradecer y de todas maneras nos centraremos bastante durante la prueba en ese plus que creo que es un plus muy muy grande, por lo cual simplemente por eso merece la pena pagar el dinero extra. La GT Plus creo que todo lo que viene extra creo que, bueno, puede venir a hacer falta pero creo que se va a notar menos, es más, un poco pijerío que lo que verdaderamente aporta en el plus extra a en línea general. Entonces pienso que esta Tracer 9 GT es el punto elegido, el punto medio casi perfecto y bueno, sabemos que fue renovada no hace mucho y creo que va a ser el, bueno, es un Sport Turismo que llama mucho la atención y que creo que merece la pena ser analizada en el canal y agradecer a Yamaha o a Ferrer la posibilidad de traerosla. Yo creo que es una moto muy muy interesante que tiene un montón de capacidades y bueno, hablar del motor es el conocidísimo CP3 de Yamaha con sus 119 caballos, un peso de 220 kilos que no está mal, no está mal y bueno y una cilindrada de casi 900 centímetros cúbicos, 889 para ser exactos. Entonces creo que es una moto extremadamente interesante sobre todo, pues bueno, por el tema del Sport Turismo, creo que ese detalle Sport Turismo, hay gente que la considera Trail, Yamaha le llama Sport Turismo y yo también la llamaría Sport Turismo porque llamarla Trail Asfáltica creo que es jugársela mucho porque con esta moto caminos cero, 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 y bueno, yo creo que esta moto tiene muchas cosas, muchas muchas cosas que merece ser interesante, porque hablar de su embrague nuevo, el IMO de seis ejes con una electrónica brutal, sabes, luego muchas cosas que han sido aligeradas en plos de todo ser una agilidad, un movimiento deportivo que Yamaha siempre sabe aplicárselo a sus motos, luego lo que decía, un diseño un poco más Sport Turismo, más enfocado a la carretera, luego esa instrumentación, pues bueno, esa instrumentación que creo que es bastante particular, bastante interesante, que puede llamar más o menos la atención, gustar más o menos, pero creo que es una instrumentación bastante peculiar, y luego tiene el extra, aparte de las suspensiones electrónicas, que creo que es lo que llama más la atención de esta moto, es maletas en las que cabe un casco integral en ambas, que está bien, pero bueno, para hacerla más turística, entonces creo que no está mal en esta versión de prueba, no ha venido con las maletas, pero bueno, no pasa nada, al cual el apartado de viaje veréis que se le puede poner una bolsa SW Motec sobre el asiento del pasajero y vía de sobra, pero bueno, creo que es interesante, líneas generales, esta moto, porque creo que es una moto que tiene una electrónica muy bien puesta a punto, con las suspensiones electrónicas, que eso yo creo que es lo que más destaca, y luego el compendio motor, chasis, suspensiones, etcétera, está todo muy bien orquestado, para ser una auténtica sport turismo de altos vuelos, además, un motor de ciento, casi ciento veinte caballos, que creo que no se lo acaba a nadie, y que puede dar muchísimas, muchísimas alegrías. Y luego, pues bueno, hablando de la electrónica, hay cuatro modos de conducción, aparte de los anti-wheelis, etcétera, etcétera, pero creo que es los cuatro modos, y luego dos de suspensión. La suspensión uno es más deportiva, la suspensión dos es más confortable, pero yo creo que esa suspensión es adaptativa, bueno, la suspensión es adaptativa, o sea, se adapta en tiempo real, ¿no?, a tu forma de conducir al terreno, etcétera, etcétera, a través de toda la información que le lleva a la IMO, o sea, que está muy bien, entonces, prácticamente, aunque la lleves en el 2, puede estar muy cerca del 1, y aunque la lleves en el 1, puede estar muy cerca del 2, a pesar de la configuración estándar. Pero luego que iba, las configuraciones son cuatro, de motor, etcétera, etcétera, la 4 es lluvia, la 3 es ciudad, la 2 es turismo, y la 1 es sport, para hacernos una idea rápida, sencilla, y focalizada de los funcionamientos de la electrónica y de los mod. Una vez dicho esto, toca verla. La verdad que la moto es bonita, a mí es una moto que me gusta, la estética está muy, muy conseguida, y lógicamente, pues ya hemos abandonado en estas motos que antes eran las Sport Turismo, esos semimanillares por encima de la tija, ahora ya estamos con un manillar, etcétera, etcétera, cosas que, pues bueno, que las hacen parecer tris, pero no son tris, son Sport Turismo, como bien dice la marca. Luego, los ajustes, calidades, son made in Yamaha, es decir, muy buenos. Me gusta mucho el tacto de las piñas, los ajustes, etcétera, etcétera, me gustan mucho, pero creo que, después de haberla rodado, etcétera, etcétera, creo que la piña izquierda, tienes que tener una mano muy grande, o un pulgar sobredesarrollado, para poder llegar a todos los botones de una manera sencilla, o estar ya muy, muy adaptado y muy rodado. Y hay una cosa que no me he acabado de acostumbrar, que me cuesta mucho en todas las Yamajas, es que llevan el motor de, el botón de mode, lo llevan en el botón de las ráfagas, entonces, muchas veces, yo soy, a veces, de usar mucho las ráfagas, entonces, estoy pensando que estoy dando ráfagas, sino, sin embargo, es, las ráfagas van, como en muchos scooters, justo en el botón de las luces, pues en vez de dar las largas hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Pero bueno, todo es acostumbrarse, es un, es un pequeñísimo detalle, que bueno, a pesar de eso, luego, lo demás es espectacular, verdaderamente, un tacto muy bueno, me gusta siempre, siempre me gusta de Yamaha, la ruletita que tiene en la, en la, en la piña derecha, para manejarlo, porque con guantes, se maneja casi con más precisión, que con la mano desnuda, o sea, de lo bien pensado que está para el uso con guantes, o sea, que me parece extraordinario. Y, bueno, pues la, la doble pantalla, pues, digital, TFT, que es bastante curiosa, de ella hablaremos un poquito más en profundidad en el apartado correspondiente. Por lo demás, creo que la moto es espectacular. Y me repito. Luego, cositas que me gustan mucho, la bomba radial Nissin, un detalle de calidad delantera, que es muy DR, el depósito del líquido de frenos. Sí, es muy DR, ese detallito, pues, bueno. Luego, cositas, cositas que te gustarían, que estuvieran mucho más acabadas, pues, a lo mejor, la manguera que se ve de cables, aunque están muy bien tapados y está todo fondo negro, todo eso que se ve por el manillar y el carenado que se ve hacia abajo. Son, pues, esas pequeñas cositas que te gustaría que estuvieran mejor acabadas. Y estamos hablando de que ya estoy hilando el hilo fino, 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 ¿sabes? Estamos hablando de un nivel muy alto, la moto está acabadísima, está todo muy en el sitio. Además, como debe ser un Sporturismo, el pomo regulable de la suspensión trasera en precarga para no tener que complicarte la vida. Cuando pones las maletas, cuando pones el pasajero, cuando se sube el pasajero, cualquier cosa, le das la vueltecita al pomo prácticamente sin bajar de la moto y la tienes ajustada, una suspensión trasera que funciona muy, muy bien. Por lo demás, todo genial, 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 genial. Fueros ya reconocidos y luego todo muy en el sitio. El asiento, en que este caso yo lo llevaba en el asiento más bajo, llegaba perfectamente con mi metro ochenta y tres, el asiento en dos alturas, perfectamente acabado con sus pespuntes, evidentemente con dos alturas bien diferenciadas para posición del piloto, posición del pasajero. Luego, bien situadas los soportes de las maletas y sí que he echado de menos un transportín, sí que he echado de menos un poquito un transportín, una parrilla, que sí que está pensado que, lógicamente, para colocar el baúl, pues tengas que poner todos los serrajes. Aquí está todo pensado, pues poner todos los serrajes, más dinero que te gastas para poner el baúl. Está todo pensado, pero bueno, me hubiera gustado que llevara de serie unos serrajes o una parrilla portavueltos tresera, pues un poquito más grande o que la llevara, ¿no? O sea, porque no carece, no carece de ese punto. Por lo demás, bien, he echado un poquito más en falta, a lo mejor, algún anclaje para pulpos, algún sitio donde poder atar alguna bolsa para la zona del acompañante cuando vas solo. Ese tipo de cosas, pues lo he echado un poquito en falta. Pensando ya en una moto 100% es por turismo, de turismo rápido, de turismo divertido y de larga distancia. Entonces, bueno, pensando en estas pequeñas cosas, pues bueno, vas buscando, ya intentando buscarle el fallito más que por lo demás. Pero me parece fantástico el sonido del motor. Es brutal ese escape bajo del todo para centrar las masas y bajarlas a tope. Yo creo que está muy bien pensado. Sonido ronco, sonido deportivo. Aún así, cumple el Aero 5. O sea, que está todo muy, muy bien pensado y creo que la moto en líneas generales está muy bien pensada. También tiene unas asas robustas, un depósito carenado, asiento, cúpula que cubre todo muy bien y te hace muy íntegro de la moto. Eso ya lo veremos luego. Luego esa cúpula de fácil regulación y como me gustan a mí que no tiene puntos fijos, sino que puedes regulártela justo como quieres para que no tengas ningún rebufo justo a tu altura, tamaño bastante respetable y que se maneja con una mano sin ningún tipo de problema y que lo puedes manejar perfectamente sobre la moto e incluso en marcha. Así que yo creo que la cúpula también extraordinariamente bien pensado. Así que en líneas generales te sientes muy, muy bien. Embajo del asiento del acompañante hay un hueco bastante grande. Está bastante bien. Cabe en las herramientas. Te podría caber perfectamente un antirrobo. O sea, que es un huequecito muy aseadito, muy aseadito que dentro de lo que cabe de lo que está últimamente que te puedes encontrar está muy, muy bien. Así que en líneas generales yo creo que es una moto fantástica. Está muy bien. Tiene una electrónica brutal que luego iremos repasando conforme vaya pasando la prueba. Y en líneas generales yo creo que es una moto que es el tope de gama. Aún hay una más, aún más acabada. Pero yo creo que ya no hay acabados. Lleva más electrónica. Pero en el nivel de acabados, a nivel de todo eso, yo creo que esta moto está en lo más alto de la pirámide de la gama de Yamaha y se nota. Se nota porque hay mimo, hay trabajo y está muy, muy bien hecha. Y luego, pues bueno, los rivales. Los rivales de esta moto fácilmente serían la BMW F900XR, la Versys 1000 en todas sus versiones. La me gusta Veloce Rosso Luso, bueno, todas sus versiones. Y también la Suzuki VStorm 1050. Y podríamos también incluir la Triumph Tiger 900. Y también ha pasado por el canal la FC Moto 800 MT Sport, que aunque menos potente, podría también incluirse dentro de estas Sport Turismo de altos vuelos, por así decir. Así que bueno, eso serían las posibles rivales. Y dicho todo esto, vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. Y llega el momento de echarle un vistazo a la ficha técnica. La cilindrada exacta es de 889 centímetros cúbicos. Es un tricilíndrico de 4 válvulas por cilindro de refrigeración líquida. Con una potencia de 119 caballos a 10.000 revoluciones, un par máximo de 93 Nm a 7.000 revoluciones. Con un cambio de 6 marchas. El chasis es un doble viga de aluminio. La suspensión de la tela es una arquilla invertida callaba con unas barras de 41 milímetros. Un recorrido de 130 milímetros con regulaciones electrónicas y con regulación manual en precario. La suspensión trasera es de doble brazo de aluminio con un monortubador de 120 milímetros de recorrido con regulación en rebote y precarga. El freno delantero es Nissin de dos discos con un diámetro de 298 milímetros con una pinza radial de cuatro pistones. El freno trasero también es Nissin con un solo disco de 245 milímetros y una pinza de dos pistones. La rueda delantera es una 120-70 en llanta 17 y la rueda trasera son 180-55 en llanta 17. La longitud máxima es de 2.175 milímetros. La anchura máxima es de 885 milímetros. La distancia entre ejes es de 1.500 milímetros. La altura del asiento es de 810 milímetros. La capacidad de depósito es de 18,7 litros y el peso seco es de 220 kilos. Y luego algo que me preguntáis muchísimo y creo que os puede resultar muy muy interesante es el tema de las revisiones. La primera revisión es a los mil y las siguientes a los 10 mil kilómetros o al año lo que pase antes. Así que ahí lo tenéis. Y nada, poco más. Vamos a ver el panel de control. Y ya estamos viendo la cuanto menos curioso panel de control. Quiero decir que aunque los dígitos sean evidentemente pequeñitos y todo parezca que no se va a ver bien, hay que decir que luego se ve todo muy bien y mejor de lo que parece. Pero bueno, vamos al lío. Todo se maneja mediante tanto la ruedecita de la piña derecha como todas las teclas y todos los botones que hay en la piña izquierda. Así que en líneas generales se manejan muy fácil. El tema del mode, o sea, de los modos de conducción y todo eso, hay un botón que es el que sitúan las ráfagas en cualquier moto. Es en el cual tú manejas el tema del modo en el cual tú puedes ir cambiando el control de tracción, el nivel de suspensiones y también el nivel de motor que quieres, por decirte, la configuración básica. Y luego ya lo cambias con la ruedecita. Y luego ya con la ruedecita puedes ir girando y moviendo, que te marca con un cuadrado de una manera bastante intuitiva lo que vas a cambiar. Entonces por ahí puedes ir cambiando las configuraciones que quieres. Puedes activar los puños calefactables, poner los diferentes niveles, la configuración general y luego, pues bueno, si quieres ver el trip 1, trip 2, el nivel de gasolina, etcétera, etcétera. Y luego evidentemente tienes el velocímetro, cuentas revoluciones, la marcha engranada y el quick shift si está activado y si está activado para subir marchas o para bajar. ¿Qué dices? No se ve, pero bueno, el tema de los colores, etcétera, etcétera, funciona muy bien, ya que pasadas determinadas número de vueltas, el cuentas revoluciones se torna verde. Eso quiere decir que estás ya en la zona bonita del motor. Entonces, de esa manera es más fácil incluir y manejar el tema de las revoluciones, etcétera, etcétera, de una manera intuitiva y rápida. Y en la pantalla de la derecha, que es la más configurable, es la que puedes poner el nivel, la temperatura del motor, el trip 1, el trip 2, el consumo, el consumo instantáneo, etcétera, etcétera. Eso lo puedes manejar de cómo quieres y en esas cuatro pantallas, en esas cuatro, en esa división en cuatro que tiene esta pantalla, puedes ponerte lo que quieras. Incluso puedes ponerte el nivel de gasolina y en la pantalla, en la otra pantalla, en la avenida izquierda, ponerte el trip 1 y el trip 2, o el trip 1 y el odómetro, o cualquier cosa de esas. O sea, que es bastante configurable y bastante, cuando te acostumbres, bastante fácil de usar, intuitiva, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Yo soy un miope perdido, ¿vale? Y entonces, a veces, sí que tienes que buscar un poquito el dígito o lo que estás mirando. Entonces, cuando ves que tardas mucho en buscarlo o cualquier cosa, lo que tienes que hacer es ponértela en la otra pantalla, porque es una información que buscas. Por lo demás, se ve bien, funciona claro. Lo que pasa que es una pantalla un tanto peculiar, una pantalla partida en dos, es una pantalla, pues bueno, un poquito, pues, interesante. Pero bueno, es, a mí, de un golpe me chocaba, pero luego me ha ido gustando conforme la he ido gastando. Pero bueno, dicho todo esto, llega ya el momento de subirse a la moto. Y ya estamos encima de esta Yamaha Tracer 9 GT. Yo con mi metro ochenta y tres y con el asiento bajo llego bien al suelo. Me siento cómodo. La posición es típica de moto de sport turismo. Brazos relativamente abiertos. El cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. La posición de piernas perfecta. El manejo de la cúpula, como bien decía, se puede manejar perfectamente sobre el asiento. Incluso en marcha también la puedes subir y bajar. Te sientes cómodo. Te sientes muy a gusto sobre ella. La posición muñecas, cadera, tobillos es perfecta. Ese triángulo está muy bien y la verdaderamente es que te sientes muy cómodo. Te sientes dentro de la moto, sobre todo por la cúpula. La verdad que la sientes alta aún en la posición más baja. Pero bueno, vamos a ponernos en marcha. Vamos a arrancar este tricilíndrico que suena tan bien y vamos a ver qué tal va. Y ya estamos en autopista y es el lugar perfecto para ver la ergonomía. Verdaderamente te sientes comodísimo. Te sientes dentro de la moto, el depósito y todas las tapas cubren muy bien. Además, esas tapas falsas que llevan bajo como si fueran aeroncitos generan un flujo de aire, pero no te genera nada de rebufo ni nada de aire que te golpee las piernas. Así que te sientes muy integrado y muy protegido. Además, los paramanos y la cúpula hacen que proteja brutal. En la posición más alta no notas absolutamente nada. El viento ni en los hombros ni en el pecho ni en el casco. Además, en los brazos, los paramanos estos son bastante poco estéticos dentro, se ha dicho de paso, pero que protegen muy bien y cumplen muy bien su función. Hace que te sientas muy a gusto y muy bien protegido del aire. Por lo demás, te sientes muy a gusto. Y luego la moto a nivel de estabilidad, aceleración, recuperaciones, etcétera, etcétera. Brutal, brutal. La moto funciona muy bien. Estamos en el modo 2. Ya hemos puesto el modo 1, el modo 3, el modo 4, el modo 4. Si no llueve, no lo voy a poner. Y el modo 3 lo pondré en la ciudad y el modo 1 cuando lleguen las curvas. Y te sientes muy a gusto. Te sientes muy bien el motor. Responde muy bien. Empuja con fuerza. Se nota ya un motor deportivo. Las suspensiones trabajan brutalmente bien, brutalmente bien. El tren delantero es fantástico y ya te lo puedo adelantar. Y se nota ya una moto, pues bueno, con un toque Sport bastante acentuado, pero la posición es relajada, la posición es cómoda. El asiento, yo me siento muy a gusto con él y verdaderamente es una posición cómoda que invita a hacer kilómetros y kilómetros y además incluso diría de hago kilómetros lleno de depósito y sigo. ¿Por qué? Porque se sientes muy a gusto, se siente una moto muy confortable y además es una suspensión que tiene yo creo que esa capacidad de adaptarse, por eso lleva las suspensiones electrónicas delanteras al ritmo y a la circunstancia. Entonces, te sientes cómodo, te sientes a gusto. La moto se siente muy estable, se siente muy bien aplomada en las curvas rápidas. El motor responde, como ya he dicho, fantásticamente bien. Son 120 caballos y casi 100 Nm de par. El C está muy bien, recupera muy bien la velocidad, o sea que no hay ningún problema en estas vías y hay que reconocer que estas vías no tienen ningún secreto para una moto de este nivel. La moto funciona extraordinariamente bien, adelantas cuando quieres y funciona brutal, o sea que no hay ninguna pega, ninguna queja en estas vías y además la protección aerodinámica es excelente. Yo la voy a llevar siempre la cúpula hacia abajo para que veáis un poquito más y no veáis tanta cúpula, por así decirlo, en la grabación. Así que bueno, verdaderamente ya llama el momento de ir hacia las carreteras secundarias. Y ya estamos en las carreteras secundarias y verdaderamente aquí, te lo pasas pipa. Te lo pasas en grande, la moto responde extraordinariamente bien, el quiz shift va brutal, tanto para arriba como para abajo. Entonces, en cualquier momento si ves que necesitas más empuje del que ya da la moto para hacer el adelantamiento con mayor seguridad, puedes bajar una o dos marchas, meterte en régimen y darle gas a fondo y la moto te va a sacar el adelantamiento de una manera brutal, con una velocidad extraordinaria, que bueno, que verdaderamente te lo vas a pasar en grande y te lo vas a divertir mucho. El ritmo en estas vías es el que tú quieras. Puedes ir relajado o puedes ir a un ritmo alegre, vivo, etcétera, etcétera. Además, como decía, la suspensión se adapta muy bien al tipo de vía y al tipo de conducción. Entonces, si la vía está rota y vas tranquilo, no vas a notar nada, va a absorberlo todo, etcétera, etcétera. El trabajo de la suspensión trasera es muy bueno, pero delantera es aún mejor y trabaja muy bien. Y si el asfalto se convierte ya más liso, en perfectas condiciones y empiezas a subir el ritmo y era alegre, verás que la moto se adapta y se siente aplomada y funciona muy, muy bien. La verdad que el trabajo es increíble. El confort de marcha es altísimo y la agilidad también muy, muy buena. Vayas cargado o sin carga, que la moto se siente muy a gusto, siente muy bien. Esa posición un poquito sport, pues ayuda a sentirte alegre, a sentirte ágil y a sentirte muy incluido dentro de la conducción, que a veces se agradece por no sentir que la moto lo hace todo, sino que también estás tú dentro de esa conducción, de ese un poquito pilotaje, entre comillas lo de pilotaje de la moto. Así que ahí está el punto Yamaha que siempre lo sabe hacer muy bien, de darle esa chispilla deportiva a sus máquinas. Y verdaderamente esta máquina, o que lleve el apellido GT, de gran turismo, etcétera, etcétera, tiene ese puntito deportivo que se agradece muchísimo. Y entonces ese puntito deportivo, ya que no consumas apenas cansancio, que la moto está exenta de vibraciones, las típicas de un tricilíndrico que son prácticamente imperceptibles y que las tienes que ir buscando, por así decirlo, eso invita, como no, a hacer curvas. Y ya estamos haciendo curvas. ¿Esta moto cómo es en curvas? Pues yo os diría que si cierras un poco los ojos y vienes de una MT-09, es muy parecida, pero con el confort de marcha que ofrece todo el carenado, esas suspensiones que trabajan tan bien más allá del ámbito de las curvas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes ahí dos mundos muy bien unidos en curvas, te lo pasas muy, muy bien. El motor es una cosa. El motor, verdaderamente, si vas jugando en ese régimen que yo decía de las revoluciones en color verde, vas rapidísimo. La moto se deja de llevar de una manera muy rápida, es muy aplomada y trabaja brutal, brutal, brutal. Es lo suficientemente ágil y funciona todo muy bien. Muy solicita el acelerador, tracciona muy bien y todos los controles están ahí trabajando porque si en algún momento de exceso van a estar ahí para que el susto sea lo menos posible. No hay que abusar de los controles, nunca hay que abusar de los controles. ¿Por qué? Porque en algún momento, si superas ese límite tuyo, porque la moto seguramente aún tendrá más límite, llega el pánico y llega el susto gordo. Así que hay que evitar ese siempre. Aún así, trabaja muy bien. La suspensión delantera, verdaderamente, me ha fascinado. Me ha fascinado porque en estas circunstancias trabaja de una manera brutal y sostiene la moto en las frenadas fuertes increíbles. ¿Por qué? Porque el freno delantero es DR. Esa bomba ni sin radial, esas pinzas, esa transmisión de la frenada, de que cuanto más aprietas, más frenas, cómo sostiene la moto sin apenas hundirse la horquilla delantera lo justo y necesario. Es un trabajo brutal del tren delantero. Brutal del tren delantero que trabaja de una manera increíble. Increíble y funciona muy muy bien. Además, como decía, el tacto de freno delantero, ese tacto, esa dosificación, ese mordiente, esa capacidad de frenada, es increíble, que solo lo dan unas bombas verdaderamente de calidad y sobre todo de anclaje radial. Ese conjunto, eso es increíble. Y ese trabajo, frenos, suspensiones, está muy bien equilibrado y es lo que le da ese toque sport de una manera increíble. Vas muy deprisa con esta moto. Si te lo planteaste en serio, puedes ir muy deprisa apurando el tricilíndrico, exprimiéndolo, dándolo todo y que te saca, te catapulta de curva a curva y en el momento de tirar el ancla lo paras. El freno trasero, el freno trasero me ha gustado menos. Me ha gustado menos, pero también tiene un carácter bastante deportivo. Es decir, que sí, tú apretas y sí que estás frenando, pero no lo sientes lo suficiente. Sin embargo, cuando ya empiezas a hundir bastante el pedal, empiezas a notarlo, empiezas a notar que frena de verdad. Está, pues bueno, es un tacto, yo diría que es como cuando estás entrando en curva, aprovechando la frenada a tope, estás aún frenando con el delantero el trasero, que estás soltando el delantero y aún estás apretando un poquito el trasero para hacer como si fuera un pequeño control de tracción mientras estás apurando hasta el límite y luego abres fuerte, cosa que solo hay que hacer en circuito, cosa que solo hay que hacer en circuito si haces eso en carretera abierta. Estáis yendo como locos, o sea que no merece la pena hacer eso, pero bueno, yo, pues ese tacto de freno trasero que está muy bien, pero yo me gustaría que tuviera el mordiente fuerte, lo diera un poquito antes. Pero por lo demás, muy bien, la moto mantiene muy bien sus inercias y es muy fácil de corregir. La respuesta del acelerador funciona brutal, es una respuesta muy lineal, muy buena y funciona muy, muy bien esa respuesta del acelerador. Así que, entrada genial. Y bueno, los ritmos son brutales. Y cuando, ya estamos hablando de, hasta ahora estamos hablando de un ritmo deportivo, pero si vas a un ritmo monomarcha, un ritmo más tranquilo que se deja a llevar perfectamente, el tricilíndrico empuja muy bien a cualquier régimen, como buen motor Euro 5, te lleva muy bien. Lo que sí que he notado es que, a veces, si te gusta echar de freno motor, pues que, por ejemplo, si haces una reducción de tercera a segunda en una curva, sin llegar a tocar mucho el freno, etcétera, etcétera, y estás notando cómo retiene el motor. Llega a un punto que es como si dejara de retener la moto. Hace pum, como si se quedara suelta. Vas ya relativamente tranquilo, que evidentemente no es algo que pase nada ni nada por el estilo, pero me gusta sentir aún la retención del motor muchísimo más. Simplemente es un pequeño detalle de este tipo de conducción bastante más relajada, que no supone ningún tipo de problema. Ese toque, creo, y creo que si mi información no es errónea, si es errónea, por favor, corregirme. Hay una actualización, hay una reprogramación de la centralita, que creo que elimina completamente este pequeño detalle. Que bueno, que se puede notar más, se puede notar menos, según el tipo de conducción que practiques, o cualquier cosa. Yo simplemente es un pequeño detalle porque me gusta mucho, como sabéis, la conducción, pues bueno, monomarcha o bimarcha, de tirar mucho el freno al motor, sin apurar las frenadas, sin apurar las aceleraciones. Entonces, pues estas cosas, quieras o no, pues me gusta mucho sentir mucho la retención del motor. Por además, la moto es súper estable, tiene una capacidad estirada brutal, este tricilíndrico, y bueno, tiene tanto la estabilidad en frenadas o aceleraciones, y como la tracción siempre está bajo de cualquier tipo de duda. O sea, que el funcionamiento es redondísimo y en curvas, verdaderamente, te lo pasas muy, muy, muy bien. Y de viaje. Viajar con esta moto, con el apellido GT, es, pues bueno, una goza, una gozada. Cúpula regulable, confort de marcha total, con una capacidad de poner alforjas, maletas, bolsas, como podéis haber visto, con esta SWMOTEC que se pone sobre el asiento del acompañante con el pensamiento súper rápida, para hacer un viaje sport de una manera fugaz, sin necesidad de poner las manetas, sin poner el top case, porque como bien sabéis, el top case es lo menos recomendable para viajar, a no ser que viajes con el acompañante, etcétera, etcétera, porque retrasa, el retrasa y levanta el centro de grama. Por lo demás, el confort es total, la protección aerodinámica es total, el cansancio tarda muchísimo en llegar. Además, como bien sabéis, la electrónica al servicio tiene control de velocidad, control de crucero, que se maneja con el pensamiento, un funcionamiento excelente, y además, con esa posibilidad de anularlo en cualquier momento, tirando el puño de gas hacia delante, algo que es muy intuitivo, muy rápido, que funciona muy bien. La verdad es que, ¿qué más se puede pedir? Poder ir a 120 por una autovía de autopista completamente relajado, concentrado a la conducción, no en mantener la velocidad, ni estar pensando si vienen radares o dejan de venir, y disfrutar del viaje, o incluso una nacional, ponerte 80, 90 y disfrutar. Yo pienso que es una moto muy equilibrada, en ese concepto sport-turismo. El sport lo tiene acentuado, como buena Yamaha que es, pero el turismo no está para nada dejado de la mano, y creo que es una moto muy completa y muy redonda en ese aspecto. Así que, ¿qué más decir? Bueno, yo en consumo, hay que decir que he hecho un consumo de 5 con algo durante toda la prueba, 5 con 4, una cosa así, pero hay que decir que también es en condiciones de prueba, que es un poco, pues, raro el consumo, pero bueno, yo os lo digo porque siempre me lo preguntáis. Así que, en líneas generales, la verdad que súper bien, además, para viajar en invierno, como bien dicho, tiene puños calefactables, pero la protección anónima y los paramanos que tiene funcionan tan bien, que yo creo que los puños calefactables es, si te olvidas los guantes de invierno en el viaje, o que te viene de repente mucho frío, poder enchufar los puños calefactables, porque es que protege tan bien que yo creo que hasta en invierno podrías ir con guantes de verano con esto. Así que, bueno, vamos a seguir con la prueba. En comparación con, comparar esta Tracer 9 GT con motos que han pasado por el canal, pues, bueno, en verdad, rivales, rivales, podría ser la Suzuki 1050, que pasó por el canal, y la FC Moto 800 Sport. La FC Moto quizás es menos potente, pero tiene ese punto Sport tan acentuado que quizás podría no asimilarse en prestaciones, pero podría acercarse a esta Tracer 9 GT, pero evidentemente esta Tracer 9 GT con esas suspensiones electrónicas está un punto por arriba. Luego, a nivel de contra la Suzuki, la Suzuki tiene el plus que si optas, como la que pasó por el canal, con esas llantas de radios, etc. Tiene ese plus de poder hacer pistas fáciles, cosa que esta Tracer no puede. Y luego, la diferencia principal está en ese plus de cilindrada de la Suzuki y en el poderío del bicilíndrico. Ese poderío, ese empuje del bicilíndrico es increíble, sobre todo en bajos y en medios. El tricilíndrico funciona muy bien, es muy Sport y tiene ese punto de tener medios, bajos y altos, y el bicilíndrico, pues bueno, tiene más bajos y tiene más medios y carece un poquito de altos. Pero bueno, ahí está. Y luego, pues evidentemente la Suzuki es menos Sport comparada con esta. Pero bueno, ahí están las tres, las dos que han pasado por el canal y es una comparativa rápida para que os hagáis una pequeña composición de lugar entre ambas motos que han pasado por el canal, que serían, creo yo, las rivales más directas y más fuertes que podrían encontrarse en la Tracer 9 GT que hayan pasado por ahí. Así que bueno, vamos a seguir con la prueba. Y vamos con la iluminación nocturna. La iluminación controlada de este peculiar faro delantero dividido en cuatro secciones. Las dos de delante son las luces diurnas y las luces cuneteras y las dos de abajo, unas las cortas y otras las largas. La verdad, las cortas iluminan de una manera increíble, intensas, lo suficientemente profundas y amplias. O sea que perfectas, sin ningún tipo de queja alguna. Emponemos las largas y las largas se superponen sobre estas alas de cortas, ampliando muchísimo, la verdad, la profundidad, ampliando también la anchura y con una intensidad muy, muy buena. Verdaderamente que en ese aspecto la iluminación es excelente, increíble. Y luego ya encontramos el tema de las luces cuneteras, que no sé si se notará conforme me muevo o conforme trazo la curva. ¿Por qué? Porque a estas luces cuneteras yo les he echado en falta un poco de intensidad. Está muy bien que se piense en la iluminación en curva por parte de las motos, me parece. Un detalle chapó por parte de Yamaha, pero dame un poco más de intensidad. Sí, se nota, se nota, se nota sobre todo si vas a la luz corta, se nota así, pum, un trocito más iluminado. Pero yo le he echado a falta de intensidad, pudiendo poner ahí una fuerte e intenso que te ilumine la curva sin ningún tipo de problema, porque no vas a deslumbrar. Pero, ostras, se queda como muy tenuera, es muy, le ha faltado intensidad, le ha faltado intensidad para mi gusto. Aún así, la iluminación, tanto en cortas como en largas, es excelente por parte de esta Yamaha, así que nada más que decir. Así que yo creo que perfecta y, bueno, han añadido las luces cuneteras que yo les pondría un poquito más silencio. Por lo demás, genial esta iluminación. Y llega el momento de probarla con el acompañante. Y como he dicho, con el acompañante perfecto, te sientes cómodo, amplio a nivel de anchura, tienes tu parte del asiento, el acompañante tiene su otra parte del asiento dividido en dos, está un poquito más alto, o sea que sin ningún problema. A nivel de funcionamiento, genial, el motor empuja, todo súper bien, evidentemente, y Yamaha lo ha pensado así, y es lógico, la suspensión hay que regularla en precarga, pero para eso está el pomo, es rápido, es sencillo y es eficaz. Yo no lo he hecho en el vídeo para que veáis lo que se hunde con el acompañante, pero es algo que lo puedes regular en el momento. Lo giras, el pomo lo endureces un poquito y vayas a donde vayas, vayas a la esquina, vayas a cualquier cosa, incluso yo creo que merece la pena ser regular, ¿sabes? Siendo algo tan rápido, tan sencillo para mantener las mismas capacidades que tiene la moto como cuando vas solo. Verdaderamente, si vas a un trayecto relativamente corto, no hace falta, porque apenas se nota el aligeramiento del tren delantero, muy poquito. O sea que funcionaría prácticamente igual. Pero eso sí, a la hora de hacer un viaje con las tres maletas y el acompañante, pues sí que conviene ajustarlo. Incluso si vas a llevar asiduamente el acompañante, sí que vendría bien. Pues bueno, ajustarlo o encontrar un punto intermedio entre el acompañante e ir solo. Por lo demás, todo genial y creo que llega el momento de escuchar qué opina el acompañante de ir ahí detrás. Hola a todos, soy el acompañante, caballero y motorista en esta prueba de la Yamaha Tracer 9 GT. Pues bien, como suele ser habitual en este tipo de motos, es una moto alta, que para mi estatura de 1,72, 1,73, pues me venía un poco justo subir. Es decir, el asiento es cómodo, es suficiente, tiene unas agarraderas laterales amplias, es cierto que no llegan para atrás, solo te puedes coger por el lateral, vas un poco más elevado que el conductor. Y bien, sí que al destacar un poco esta moto es que me costó encontrar un poco la posición, porque es cierto que me sentaba muy hacia adelante, no podía cogerme las agarraderas que están justo debajo del asiento. Si me sentaba muy hacia atrás, me clamaba los tierros con los que se enganchan las manetas. Pero bueno, una vez encuentras justo ahí el punto intermedio, la verdad es que es una moto muy buena para el acompañante, que pueda montar muchos kilómetros encima de ella y, bueno, sin ningún problema. Ya ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho, tanto por redes sociales como por la pestaña Comunidad de YouTube. Valhalla79 dice que es el siguiente nivel, The Next Level. Sin lugar a dudas, es un nivel muy alto, el de esta Yamaha Nutracer 9 GT. Diapasonz X3 dice, ¿Crees que esta Tracer 9 GT en rutas de montaña muy curveadas puede llegar a ser más aprovechable, entre comillas, que una tetracilíndrica? Un saludo, Iván. El tema de las tetracilíndricas es el de siempre. Las tetras lo dan, suele dar todo arriba del todo. Si sabes mantener el régimen de un tetracilíndrico, perdonamente sea estirada, y eso es muy difícil de igualar, esas capacidades sobre el régimen que tiene un tetra que ahorra muchas marchas y que hace ganar mucha velocidad, es muy difícil. El tema del aprovechamiento, por supuesto, esta 9 GT puede ser más aprovechable porque es más fácil de mantener el régimen y tiene un régimen, pues un bajo, medio régimen bastante más aprovechable que un tetra y entonces ese empuje y esa diversión están ahí. Así que yo creo que sí, que puede ser ese aprovechable, entre comillas, que un tetra sin lugar a dudas. Keazur dice que es una belleza de moto, sin lugar a dudas es una moto muy bonita y que creo que ha encajado muy bien en el mercado. Nane Isef dice que ¿qué opinan de la vibración? Tanto los intermitentes como la otra ser parecen un poco tenues bajo su punto de vista. Un saludo. Pues bajo ninguna circunstancia me han parecido tenues ni la luz trasera ni los intermitentes. El golpe del LED de los intermitentes me ha parecido bastante potente y la luz trasera no creo que ni destaca ni por arriba ni por abajo. Me ha parecido una luz trasera normal como tantas y tantas otras luces traseras. Usher YH4NZ2VX5X dice que cada cuántos kilómetros pasa a revisiones de mantenimiento. Pues la primera a los mil y es esto cada 10.000 kilómetros o el año. Manzanitas Bragins9395 dice La postura de condición imagino que será cómoda pero es aún más cómoda posición piernas manillar que la Tracer 7 que ya lo es. Se nota mucho más pesada que la 7 pues no he podido probar la 7 en marcha así que no te sé decir en parado me resultan ambas motos cómodas así que yo creo que están muy, muy a la par. Kawafacer4209 pregunta si es verdad que rozan las estriberas tan fácilmente al curvear aunque las regules en su modo más alto. Es lo que más le echa para atrás de esta moto aparte de su horrendo velocímetro. Gracias. Pues yo creo que el rozar las estriberas a veces es más fallo de conducción propio que el fallo de una moto. Si tú quieres tumbar más o quieres ir más rápido en la curva lo que debes de hacer es descolgar más tu cuerpo aunque si ya estás rozando las estriberas en carretera abierta creo que no merece la pena ir tan deprisa. Por lo demás rozar yo creo que no rozan tan fácilmente si sabes desplazar tu cuerpo y desplazar los pesos y mantener la moto lo suficientemente recta a la hora de trazar la curva. El inclinar demasiado la moto a la que roces las estriberas pero creo que no es una moto fácil de rozar las estriberas a no ser que vayas a proponértelo. Y luego el horrendo velocímetro eso va a gustos. A mí una vez me he acostumbrado a verlo no me parece tan feo. Y lo de rozar las estriberas fácilmente creo que no es tan 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 fácil rozar las estriberas a no ser que vayas a ello. Nicolás Cosio9180 dice ¿Es realmente una trail cómoda para viajar o es más bien una deportiva disfrazada de trail? En alguna de las reviews la tachan de una postura de conducción más tirando a deportiva que de una verdadera trail. Gracias. Muy buenos tus análisis. Un saludo. Pues primera principal yo no la considero trail la considero esporturismo no me parece una posición deportiva para nada. Quizás es más deportiva la posición de una MT08 MT09 perdón me parece más deportiva más echada para adelante pero esta es ligeramente inclinada lo justo y necesario sin más no me parece una conducción deportiva para nada. Evidentemente no es una posición trail pura y dura de brazos anchos abiertos y espalda recta. Es un poquito más inclinada con las rodillas un poquito más encogidas las piernas pero yo creo que es una posición de esporturismo más bien más posición de turismo que de esport pero una posición muy muy compensada a mí para nada me parece una moto una posición deportiva por así decirlo ni una deportiva disfrazada de trail para nada esto es como cuando dijeron que la multiestrada que yo tengo era una superbike de manillar ancho pues sí el motor es de superbike pero bueno una superbike es diferente Marcha Blasco dice que a partir de qué velocidad se hace incómodo circular por el viento tengo una MT-09 sin ninguna protección al aire y me gustaría saber la sensación que da para viajar largos y a qué velocidad puedes ir de forma común gracias pues evidentemente la diferencia son abismales la protección del aire es muy buena la protección del viento es muy alta y más si subes la cúpula arriba del todo y la velocidad máxima de la vía es 120 y verdaderamente a esa velocidad te sientes muy a gusto y te sientes muy bien de hecho muchísimo mejor que una MT-09 ya que a 120 el aire te puede resultar insufrible por la posición aún así ya a mí la MT-09 a 120 aún podía ver aguantar bastantes kilómetros sin casa y bueno estas han sido todas vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas la verdad que como siempre agradeceros vuestra participación con vuestras preguntas en el vídeo porque sin vosotros esto no sería igual así que seguimos con la prueba y llegamos a la ciudad y bueno moverse en parado tanto arriba como bajo de la moto si no llegas bien al suelo mejor bajo porque quieras o no se nota un poquito el peso no es que se note mucho pero se nota un poquito y se maneja muy bien el radio de giro más que suficiente no es que vayas a girar en una moneda pero lo suficiente y te manejas bien en par así que en ese aspecto nada que decir se maneja muy bien muy cómodo muy sencillo así que nada más y luego manejarte a baja velocidad estamos en el modo 3 el acelerador electrónico funciona muy bien el tres cilíndrico te empuja prácticamente sin dar gas por no decir que te puedes mover sin dar gas sí que notas unas pequeñas vibraciones unos pequeños tironcitos pero es que no estamos dando gas estamos moviéndonos al ralentí de la moto o sea que eso es que más despacio no puedes ir y por lo demás el gas es muy dosificable vas a hacer velocidad y a la aceleración que quieres algo que en ciudad está muy bien ¿por qué? porque cuando quieras acelerar rápido golpear rápido si quieres acelerar muy suave y muy progresivo vas abriendo suave progresivo la moto va ganando velocidad de una manera suave sencilla y de una manera muy dulce algo que en ciudad se agradece muchísimo el embrague es pura mantequilla puedes manejarte muy bien usando el embrague sobre todo primera y segunda tercera también pum 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 pero en ciudad también este quick shift admite ser usa puedes usarlo no es que se encuentre muy a gusto usándolo en ciudad pero si lo puedes usar en ciudad lo cual se agradece así que si estás jugando mucho con el embrague o eso pues bueno en algún momento puedes tirar del quick shift que pues el segunda tercera te lo admite pero bueno primera o segunda yo sí que lo haría siempre con embrague incluso las reducciones también pero el embrague es pura mantequilla y el cambio de marchas funciona muy bien y muy suave la pan así que bueno yo como decía llego bien al suelo con mi metro 83 me manejo muy bien y a la hora de pasar entre los coches y los espacios estrechos la verdad que la moto es ese puntito necesario para pasar por encima de los espejos retrovisores de los turismos en algún sub esas cosas pues bueno puedes llegar ahí a no llegar a pasar pero es lo suficientemente estrecha por lo menos sin maletas y puedes llegar a moverte bastante bien entre los coches a pesar de no ser pensado una moto pues 100% ciudadana o no ser un scooter el motor verdaderamente no lo he notado un motor caluroso en exceso simplemente notas el calor evidentemente llevas un motor bajo de las piernas pero no notas un calor excesivo ni que que ni te quema ni nada por el estilo cuando se encienden los electroventiladores lo cual pues es de agradecer en los semáforos sale como un tiro cuanto más abras el puño el gas más rápido dejarás a la gente detrás y luego la frenada como decía el tren delantero una dosificación perfecta y el trasero pues bueno me gustaría tener un pequeño más mordiente al inicio del pedal hay que hundir bastante el pedal para sentir que verdaderamente estás frenando de verdad con la moto aunque ya estabas teniendo retención y frenada al principio de hundir el pedal por lo demás los controles de tracción etcétera etcétera funciona cuando tienen que funcionar o sea que perfectos no se sienten intrusivos nada por el estilo cosa que es bastante fácil en el asfalto de la ciudad que en muchos casos es un auténtico espejo así que por lo demás la moto funciona muy bien en ciudad es muy dosificable muy ágil y te mueves muy bien con ella y las suspensiones y los reductores de velocidad trabajan muy bien evidentemente no vas fuerte no vas rápido y los absorben muy bien tanto la suspensión delantera como la suspensión trasera como decía esta suspensión delantera trabaja de una manera fantástica parece que está todo el rato leyendo la carretera como si tuviera una cámara y ahora viene no sé qué y está más blanda ahora no sé pero bueno prácticamente se lo dices tú con tu manera de conducir la IMU lo analiza y sabe trabajar y llevar ese trabajo a las suspensiones de una manera rápida y de una manera muy eficiente así que en líneas generales y para concluir creo que es una moto muy redonda un concepto sport turismo muy bien trabajado por parte de Yamaha con ese toque sport acentuado como buena Yamaha que es que trabaja muy bien y funciona de una manera genial y luego con un toque GT un toque turismo también muy bien puesto a punto para crear una moto muy redonda muy redonda estamos hablando ya de una moto de nivel de como decía de una moto que se encuentra en la cúspide de la gama de Yamaha algo que se nota se nota porque porque esa suspensión delantera es de primer nivel trabaja de una manera increíble fantástica genial es que esa suspensión delantera me encanta y el tren delantero en líneas generales me fascina el freno la bomba el trabajo de la suspensión delantera es increíble la suspensión trasera evidentemente también trabaja muy bien pero no es electrónica es mecánica y bueno tiene sus cosas como todo pero también en líneas generales es todo muy redonda es una moto muy redonda que el día que te vas a divertir vas a hacer curvas con los amigos pues pasártelo muy bien muy muy bien y vas a a barrer si quieres y el día que te vas a cargarlo todo y te vas a ir al fin del mundo pues igual sin ningún tipo de problema incluso si aún yendo cargado yendo de viaje te encuentras con un tramo de curvas y te apetece divertirte la moto va a responder de una manera increíblemente seguro o sea que no va a haber ningún problema es un sport turismo con todas las palabras y que yo creo que es una moto muy redonda en la que Yamaha ha puesto todo su saber hacer que hay una moto un modelo superior que se llama Plus correcto pero yo creo que eso es un modelo para la gente que quiere toda esa electrónica como puede ser radar etcétera etcétera por decir lo llevo porque uso real pues bueno como todo cada uno es cada uno pero yo creo que esta moto es muy redonda está muy bien hecha y que bueno que a lo mejor la estética del panel es lo que más pare a mucha gente pero yo creo que te acostumbras rápido a este panel de control tan particular y que yo creo que a pesar de mi miopía galopante yo lo he visto todo bien en todas las circunstancias y me he adaptado muy bien así que poco más que decir simplemente agradeceros a todos vosotros vuestro apoyo que sin vuestro apoyo pues evidentemente no podrían llegar estas pruebas al canal y agradecer sobre todo a Yamaha V Ferrer la posibilidad de traeros esta Yamaha Tracer 9 GT al canal y como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.